La Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior suspendió las series de béisbol entre los equipos de San Fernando de Masaya versus Chontales y la de los Indios del Boer versus Caribe Norte, argumentando que fue a petición del equipo de Masaya y a factores climatológicos, lo que considera necesario el cronista deportivo Agustín Sedeño tras la muerte del coach de San Fernando Carlos Aranda, supuestamente por COVID-19. Creo que es prudente de parte de la Comisión de Béisbol cancelar la serie, aunque dijeron que la de Boer costa es por asunto de clima, que se asegura que viene lluvia el fin de semana, pero yo creo que lo más importante era tratar de ya poner orden un poco en esto del campeonato y asumir responsabilidades. Yo creo que es importante lo de la temperatura en los juegos, previo a los partidos, tomar temperatura los atletas, recordemos que todos estamos propensos al contagio, más los jugadores que están en contacto y están constantemente en el cuerpo a cuerpo con otros equipos. Yo creo que es bueno que la Comisión de Béisbol tome esas medidas. En el caso del San Fernando me parece más que oportuno haber cancelado la serie, más cuando ya hay un fallecido, que es el coach Carlos Aranda, la primera víctima, por decirlo así, del COVID-19. Sedeño señala que debe hacerse en el campeonato de béisbol una pausa de al menos un mes. Nosotros sugerimos que lo ideal era hacer una pausa en el campeonato, yo creo que podemos detener la liga un mes y ver cómo se desarrollan las cosas. Esta es una liga que está presupuestada, que el gobierno tiene salario fijo para los jugadores y yo creo que si lo tienes presupuestado, pues ese salario se lo puedes entregar a los atletas y no arriesgarlo. Pero desgraciadamente no hay esa disposición de querer cancelar un campeonato. Por su parte, el manager del equipo de los tantos, Stanley Loaiziga, sostiene que se pueden continuar practicando este deporte tomando las medidas necesarias ante el COVID-19. Nosotros estamos tomando las medidas siempre antes de las prácticas, tenemos jabón, alcohol, cloro y estamos pendientes, estamos con los muchachos, pues que cada rato ellos se estén lavando las manos, que no se tocan las manos, si se sudan, pues que le ponemos, que estén pendientes de ellos, pues y aquí prácticamente, aquí en el IND, al entrar te ponen un medidor de temperatura, si ese medidor de temperatura no lo pasan, no te están dejando entrar. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.